El Escriba ha desaparecido Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten La noche penetrando y el glando inflado de tira Penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte penetrando Asisto a su duración en lo instantáneo Silencio desorbitado Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano La atención lleva un blanco en la frente Lleva una capa negra de lirones, deciertos Es la época en que la muerte entra en muda Mudo mi cuerpo Yo me impongo en tu muerte Yo guarezco tu muda Tiempo de atenuación Tiempo de purificación Tiempo de lluvias constantes Lo insensible vibra Lo insensible soporta la noche Brota flores en mitad de la noche En mitad de la página sobre la panza de la muerte La orfandad lleva un blanco en la frente La orfandad es fascinada comandada subida a la barca invadida Hundida de muertos Yo en la prosa de tu libro En el barco de los muertos En el barco de los muertos Ni hablabas de una trampa del lenguaje El poema se abre Para encontrar otro lugar Para fingir, invadir, para informar Danzas Voces tácitas Didactismos Espacios acopiados Sismos Estos muertos son niños Señalando las palabras ¡Estos muertos son niños! ¡Estos muertos son niños! ¡Estos muertos son niños! Gracias por ver el video